Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM.net. Estamos en constante cambio y crecimiento. Es normal que te cuestiones hoy lo que antes era tu verdad más grande, tu verdad absoluta. Bienvenido a tu programa Evolución Constante con tu amiga y servidora Viri Vargas. ¡Gelos, gelos! Familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Evolución Constante, en donde sabemos que evolución significa cambio. El cambio significa dolor, pero el dolor puede ser resiliencia y aprendizaje, si tú así lo decides. Agradeciendo la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire, por supuesto usted, el favor de su atención. Mi nombre es Viridiana Vargas, Viri para los cuates, ya se las sabe usted, y el día de hoy estoy muy bien acompañada, familia bonita. Tengo una mujer que admiro, que quiero, es preciosa por dentro y por fuera, y además pertenece a la familia Guanatos. Usted la puede encontrar todos los jueves de 6 a 7, repito, aquí en la familia Guanatos con anestesia vespertina, sin más preámbulo. Ella es Bere Mejía. ¡Preciosa, Bere! ¿Cómo estás, muñeca? Bienvenida. Gracias, gracias por tan maravillosa presentación, así se dan ganas de venir como invitada. Este es tu programa, corazón, bienvenida. Muchas gracias, hermosa. Ahora sí que encantada, feliz de ser parte de la familia Guanatos, justamente una familia de cobijo, una familia de un gran círculo, ¿no? Sí, apapacho, comprensión, paciencia, todo. Sí, así es, a todo. Igual también con la resortero. Es chiste local, familia, y luego le explico. Bienvenida, preciosa. Hoy tenemos un programa, híjole, chulada de programa. Sí. El tema es Todos Somos Maestros. ¿A qué te suena, mi Bere Bella? Uy, Todos Somos Maestros. Me suena a que en algún punto las lecciones que damos ya sean buenas o malas, las lecciones que aprendemos ya sean buenas o bueno, luego no me es correcto ya decir el término bueno o malo, pero lo voy a usar en este momento. Tal vez agradable o desagradable, ¿verdad? Sí, sí, o de evolución o no, ¿no? Así es. Al final me suena a eso, a que en algún momento alguien aprende de ti o tú aprendes de alguien. Y a veces ni cuenta te das, Bere. Totalmente. De verdad, hay veces que vas en la taruga y ni cuenta te diste de que a lo mejor alguien ya te aprendió un algo y a lo mejor te ibas hablando por teléfono. O a lo mejor, ¿sabes desde dónde? Desde que vas manejando en el coche y ahí aprendes a cómo ser o a cómo no ser. Y les enseñamos a nuestras crías a cómo ser o a cómo no ser y así con todo, mi Bere. Así es, completamente. Y son ejemplos bien básicos, pero que realmente no nos estamos dando cuenta que estamos dejando un legado a través de nuestros actos. Claro. Qué gran responsabilidad, ¿no? Fíjate que sí, totalmente. Y esto que comentabas hace ratito de bueno o malo, agradable, desagradable. ¿Podemos ser unos desgraciados infelices o podemos ser la luz de muchas personas? Totalmente. La misma persona, puede ser. Yo creo que todo depende de la conciencia. Totalmente. ¿Qué tan consciente estás de lo que estás haciendo? Porque hay veces, por muy buenas intenciones que tengas, que andas en la taruga. Claro. Y que te agarran en la taruga y que haces cosas que a lo mejor ni he enterado, ¿no? O que a lo mejor no tenías la intención de, porque se te fue esa conciencia. Pero en cuanto te llega la conciencia, frenas. Dices, espérate, ¿qué carambas estoy haciendo? ¿Qué hice, no? Así es. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñándole a los demás algo que soy o no soy. Sí. Y se nos olvida. Porque pensamos que los maestros solamente son los que están en el aula o solamente son los que tienen los títulos. Sí, todos somos maestros en la vida de alguien, ¿no? Y aun cuando no tengas hijos, eres maestro de tus hermanos, de tus propios padres, de tus vecinos, de tus amigos. De tus amigos una gran confianza y apertura cuando alguien te ofrece su corazón de esa manera con toda esa vulnerabilidad. Y que tanto en realidad somos conscientes también de ser maestros a través de nuestros actos, a través de las palabras, a través de los consejos que solemos dar muchos a los amigos y a veces ni nos los piden. Pero sí, sí podemos ser incluso un, digamos que un bálsamo o la catapulta para que otra persona llegue a tener desaciertos también, por supuesto. Sí, claro. Podemos estarles picando la cresta una y otra vez, una y otra vez hasta que pasa un algo, ¿no? Exacto. ¿A partir de qué momento se da cuenta, Bere, que puede ser maestra? ¡Guau! Gran pregunta, Viri, porque creo que yo a los todavía 39, 40 años, increíble, no me había dado cuenta del propósito de vida que tenía. Y te estoy hablando de que ya siendo mamá, esposa, amiga, hermana, etcétera, descubro cuando entro y cuando empiezo con esta parte de conocerme, híjole, me doy cuenta cuánto poder y responsabilidad tengo en lo que digo, pero sobre todo en lo que hago. La gente que suele decir, es que me gusta mucho tu energía, me gusta mucho cómo eres, también parece que no, pero es un reto a seguirse abriendo de manera consciente y constante, porque qué tanto en realidad carga uno con esa parte, ¿no? Soy ser humano, me suelo equivocar con facilidad, por supuesto, pero también hoy tengo la responsabilidad de ser consciente para, si soy maestra, pues por lo menos no cajetearlo en más, ¿no? Así es. Te digo, lo descubrí hace escasos años. Sí, qué bonito, qué bonito eso que comentas, porque es cierto. De repente no nos damos cuenta, repito, somos inconscientes, hasta que pasa un algo y te despierta. Sí. Y casi siempre ese algo, veré, no es algo bonito. No. Ese algo que viene y te despierta y te dice, ¿por cuál te vas? ¿Por melón o por sandía? Por supuesto. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser una persona consciente o inconsciente? ¿Vas a sumar o vas a restar? ¿Qué diantres vas a ser? Y cuando te das cuenta de esto, entonces tu vida cambia por completo. ¿Cómo la beberé a partir de ese descubrimiento? Uf, bueno, de hecho, puedo decirte que a lo largo de este tiempo que he tenido y que me he echado un clavado a mi persona, a mi ser, a quién soy, en donde antes me victimizaba a ciertas circunstancias, lejos de hacerlo, hoy me doy cuenta cuántos grandes y benditos maestros he tenido a lo largo de mi vida, hablando de exparejas incluso, de gente que yo señalaba como que formaban parte de mi no evolución, de mi no estabilidad y cosas como esas. ¿Como mis villanas? Sí, por supuesto. No, hombre, la villana fui yo todo el tiempo. ¿Sabes que eso fue lo más complicado entenderlo? Sí, cuando te victimizas, ¿no? Por supuesto. Pero también he aprendido a ser mi propia maestra. Eso ha sido grandioso porque justo ahí descubrí lo importante que han sido los maestros que he tenido a lo largo de mi vida. Y lo importante del juicio, bebé. Mientras estamos con ese juicio, mientras estamos señalando, dejamos el aprendizaje de lado. Totalmente. Cuando te abres al aprendizaje, entonces ahora sí puedes entrar en esta conciencia, ¿no? Dicen por ahí que el ser humano es el único animal que puede tropezar con la misma piedra. Y creo que tiene que ver con eso. Normalmente si tropezamos con la piedra, veré, culpamos a la piedra por estar ahí. Por supuesto. ¿Para qué se pone? Así es, ¿no? Entonces culpamos a la piedra. Piedra, hija del tal, por cuál es que la piedra no sé qué, es que la piedra no sé cuánto. Y no nos estamos dando la oportunidad de aprender a rodear la piedra, a brincar la piedra, incluso a mover la piedra. Eso. Porque ahí es donde está el aprendizaje. Mientras yo siga culpando a la piedra, no estoy aprendiendo nada. No, y cuántas piedras te vas a encontrar a lo largo del camino, ¿no? Y no es posible que todo el tiempo todo sea responsable de alguien más menos de uno. Exacto. Nosotros somos responsables de nosotros mismos y al hacernos responsables entendemos responsabilidad como algo muy pesado. Pero nada más es la capacidad de responder. Es correcto. Responde a lo que está enfrente. Nada más. Pero nos dijeron tanto, tienes que ser responsable. Hijo, tienes que ser responsable. Mamita, tienes que ser responsable. Y en este tienes que ser responsable. Era como un ay, ay, ay. Como la carga, ¿no? Ajá. Pero si nos hubieran dicho, hija, responde a tu tarea. ¿Te dejaron tarea? Sí, respondíale a tu maestra. Qué gran palabra, y bien a ciertas, porque eres una gran maestra, Viri. Igualmente, bonita. Nada más aplicar la modificación a las palabras. Claro. Yo creo que es todo el asunto en la historia del ser humano, ¿no? Totalmente. Sí, y la famosa programación neurolingüística, ¿qué estás diciendo? No es lo mismo ese, tienes que ser responsable, pero tienes que ser responsable cuando le dices, sí, es que ser responsable significa responder a. Solo responde. Así es. Como cuando salen embarazados los muchachos, ¿no? Las chicas, y es de, es que ser responsable, y dices, ay, pero si le dices, hijo, responde a la situación. Claro. Es todo. Así es. Sí, sí, cuesta trabajo, sí, pero eres responsable, responde a la situación. Y cuando te haces responsable, repito, de ti mismo, entonces te das la oportunidad de aprender. Y al mismo tiempo, Viri, estamos enseñando a los otros. Sí. Y aquí, repito, no estamos hablando de títulos. Totalmente. Yo creo que esta frase tan, tan clave de el ejemplo arrastra, también viene con esa carga de, de, que nos han inyectado a través de la, de las creencias, en donde tus hijos van a ser lo que tú, o tú eres lo que tus papás, y no. Yo creo que cuando, cuando te vuelves responsable o respondes a, tienes esta modificación absoluta de, bueno, de acuerdo, como yo respondo, es que se dan las cosas y mi resultado es este. Y entonces deja de pesar, ¿no? Y es cuando entonces puedes sí convertirte en un maestro a través de lo que ves, sin esa carga o sin ese, como esa pila que te, 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 te dan, ¿no? De, de, de responsabilidad. Y es que fíjate que creo que va unido a la culpa. Sí. Cuando te, es que no eres responsable, eres culpable, y entonces tú, ay, ¿no? Sí, otra. Con esta carga, culpa, culpa, culpa. Pero cuando entendemos esto de la responsabilidad y dices, es que no soy culpable, soy responsable. Y al ser responsable, tomo las riendas y respondo, ay, se siente diferente, ¿no? Ese culpable, ay, soy culpable, y no te sirve de nada, solamente te somete. Pero cuando respondes a esta situación, entonces, repito, es cuando tomas las riendas de tu vida y la sientes diferente, y lo muestras diferente, y lo enseñas diferente, ¿no? Y entonces aquí es donde nos permitimos ser buenos alumnos. Sin, sin, sin alumnos no hay maestros. Así es. Necesitamos aprender a ser alumnos. Dicen por ahí que cuando está listo el alumno, el maestro aparece. Pero bien, dices, hace ratito decías que según tú respondías y según tu actitud, si eres un buen alumno, pues seguramente vas a tener un buen maestro. Pero si eres un alumno coscorrón, si eres un alumno pesado, si eres un alumno que, que de veras eres tremendillo y sacas canas verdes, pues, ¿cómo va a tener que ser tu maestro? Claro. Va a tener también que ser duro contigo. Y hay veces que somos duros sin querer ser duros. Sí, yo creo que en gran parte nos vamos moviendo conforme a ciertas circunstancias, ¿no? Creo también en gran parte que se debe a la falta de conciencia, Viri. Totalmente, a lo mejor podemos preguntar, ¿y qué es tener conciencia? Bueno, pues, eso que uno adentro sí se conoce como respuesta de, ah, esto no está bien. Cuando algo intuye o tu vocecita interna te dice que no es por ahí, entonces es, es para, es momento, pues, para adentrarte, saber qué estás enseñando o qué estás aprendiendo. Sin dar responsabilidad a nadie. Es en el yo, ¿qué puedo mostrar o enseñar? Y en el yo, ¿qué puedo aprender? Sí, con esta humildad, ¿no? Del mime conmigo, como dices, estoy en un mime conmigo y me doy la oportunidad de aprender. No de culpar. Me doy la oportunidad de aprender, no de señalar. Me doy la oportunidad de aprender y no de juzgar. Me doy la oportunidad de aprender y ya no es tardor y darle, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi maestro, es que mi pareja, como bien comentabas hace rato, incluso es que mis hijos. Es que mi hijo no me entiende, es que mi hijo no me escucha, es que mi hijo no me, no me pela, no me ve. ¿Qué estás haciendo como maestro? Así es. O incluso como alumno, repito, en esta humildad, ¿qué me quiere enseñar mi hijo? ¿Me estoy abriendo a esta, a este aprendizaje? Claro. ¿Por qué estoy peleando con él? ¿O por qué estoy peleando con ella? ¿Qué creí? Aquí yo creo que también valdría la pena una gran pregunta, es ¿por qué nos cuestionamos qué tan buenos maestros o aprendices somos cuando las cosas se ponen difíciles? Es decir, estamos en plena construcción de una relación y todo es lindo, todo es en como un acuerdo, así, claro. Lo que quieras, como quieras, cuando quieras, por donde quieras. Y cedes todo el tiempo, precisamente porque hay una ganancia, ¿no? Quieres conquistar a alguien o te dejas conquistar por alguien y cedes. Pero también viene que tiene un mundo esa persona y no le pones un pero en las primeras meses, digamos, ¿no? Vas construyendo una relación hasta que un día algo detona y es cuando dices, ah, ahora sí, ya no quiero esto. Durante un tiempo pudiste haber sido un buen maestro en ir marcando límites sanos, sin dañar, sin generar juicios y asertivos, pero casi siempre lo hacemos desde cuando las cosas ya se pusieron color de hormiga, ¿no? Y ser maestro su paréntesis, me encantó. Yo creo que sí lo viste. Es un meme, familia bonita, esto del color de hormiga. Porque es un gringo, perdón, pero me acordé, sorry. Resulta que es un gringuito, es un gringo que dice, por fin aprender yo los colores de México, ahora sí. Y a amarillo, rosita, blanco, orojo, y llega uno y le dice, ¿qué crees, güey? Las cosas se pusieron color de hormiga. Y el otro así como de, ¿qué es eso? Hay que me sallarse, pero de verdad se me acordó ahorita que dijiste eso. ¿Qué chingados es el color de hormiga? Sí, claro, claro. Suena como a complicado, ¿no? A robusto, a ya valió. Y el pobre gringo así de, me faltó el color de hormiga, no sé cuál es ese. El color chiclamino, el rojo 572, ¿no? Así es. Ay, no, 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 perdón, pero sí, cierro paréntesis, familia, perdón usted de lapsus pendejos. Bueno, y entonces estábamos, sí, preciosa, o sea, realmente no sabemos poner límites, pero es que también tenemos mucho miedo y nos manejamos por medio del miedo. Que fíjate, no es lo mismo manejarnos con el miedo a manejarnos con esa conciencia. Otra vez volvemos a la conciencia. Si yo me manejo por el miedo, entonces no voy a aprender nada, voy a estar amaestrada. Sé que por miedo, por ejemplo, recordemos la pandemia, familia, si estábamos con el miedo era, me voy a poner cubrebocas, no me vayan a ver. Así es. No era tanto por el virus y porque, no, no me vayan a ver y me saquen de la tienda. Igual el gel, igual la lavada de manos, igual bla, 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 ¿no? Igual en misa, doy la paz, no doy la paz. Bueno, pero era más por el miedo a no ser sancionado, a no ser corrido, señalado, juzgado, etcétera. Y cuando aprendemos las cosas por el miedo, se nos olvidan. Porque en cuanto se desaparece el miedo, regreso a ser como era. Es correcto. No aprendí, pero cuando lo hago con la conciencia de, a ver, ¿por qué me tengo que poner el cubrebocas? ¿Por qué no puedo saludar en este momento como normalmente me gusta? ¿Por qué me tengo que lavar las manos? ¿Por qué tengo que estornudar de cierta manera, no? Cuando yo entiendo, comprendo, tengo esta conciencia, entonces ya no estoy amaestrado. Entonces ya no me manejo por el miedo y entonces modifico mi actitud, mi aprendizaje, mi forma de ser. Pero si lo hago, repito, con el miedo, entonces solamente por un ratito voy a modificar, pero luego voy a ser la misma persona que era. Totalmente, sí. Y esto nos sirve como maestros. ¿Qué estás haciendo, repito, con tus hijos, por ejemplo, con tus sobrinos en la calle? Y por supuesto el mime conmigo. ¿Por qué te modificas tú por miedo? Así es. ¿O porque realmente estás haciendo conciencia de lo que tenemos que hacer y no debemos de hacer y no decidimos hacer o no? Totalmente. Y fíjate que esto lo englobaría yo a que el ejemplo que pusiste es muy claro. Solamente el protocolizarnos o el cumplir con ciertas reglas o ciertas disciplinas que tenemos como seres humanos. En tanto salgo de ese círculo o de ese entorno, entonces vuelvo a ser yo, pero ya no con ese miedo y probablemente entonces me suelto y no doy cabida a ser consciente de lo que estoy haciendo. Es decir, ya no estoy bajo el yugo del miedo, me comporto como soy realmente sin darme cuenta cuánto tiene de repercusión más adelante. Regreso otra vez al entorno en donde tengo que cumplir con ciertas reglas y demás y el miedo que me genera y bueno, entonces cumplo con esta adoctrinamiento, disciplina, protocolo, lo que sea. Y entonces vuelvo a dejar de ser yo. Creo que la respuesta está siempre en el yo. Así es. Totalmente. Si si culpamos al resto para decir que alguien me hace algo o que aprendí a través del dolor, creo que no va por ahí. Yo más bien creo que es una cuestión de también ser yo he sido maestra del dolor de alguien. Es muy probable. De hecho, acierto, desafortunadamente y al paso de los años digo yo he sido maestra del dolor de alguien, pero también he sido maestra de la alegría de alguien. Tengo esa dualidad. Fíjate, pues a final de cuentas todos mi breve ya, o sea, no hay quien se escape de este asunto. De verdad. A veces sin querer, de verdad, lastimamos, jodemos. Incluso suena muy fuerte la palabra, pero es honesta. Mutilamos. Totalmente. Cuando yo quiero obligar a una persona a que sea como yo quiero por mis pantalones, cuando no respeto al otro y le quiero enseñar o adoctrinar mis creencias, estoy lastimándolo y le está doliendo, pero me vale con tal de salirme con la mía, ¿no? Obviamente estoy hablando, como ya lo dijimos hace un momento, desde la no conciencia. Sí. Cuando ya somos conscientes de esto, aprendemos a respetar. Esa es tu creencia y está bien, no me voy a pelear contigo. Tú así lo crees, está perfecto. Puede que estés equivocada, puede que estés equivocado, pero lo respeto. No soy quien para venir a corregir, ¿no? Entonces ya podemos verlo de una manera diferente, pero todos hemos lastimado a alguien, con dolo o sin dolo. No hay personas perfectas, pero aquí hace ratito mencionabas algo que creo que es momento de mencionarlo. Familia bonita, tendemos mucho a poner a la gente en un altar. Tu energía es preciosa, Bere. Sí, sí lo es. Bien, y es que eres súper buenísima, Onda. Gracias, qué padre. Pero tenemos cola apestosa, mi bebé. Ah, claro, por supuesto. Y la gente hace como que no, y ahí es donde te la hacen en creer. Te idealizan. Exacto. Y te quitan el título del ser humano. Exacto, y entonces ya no te permiten ese ser humano y no te permiten equivocarte, porque si te equivocas tantito, vale mal. El castigo es doble, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú también? Sí, o sea, ¿en qué momento no? Así es. ¿Pero tú también vas al baño? Sí. Claro. Oye, ¿tú también comes cochinadas? Uy, un montón. Dices palabrotas, claro. Y roncas, si te huelen los pies, sí. Tienes pelos en las piernas, claro. O sea, ahí cometemos un gran error y también violentamos cuando idealizamos, porque entonces la idea es tuya, la expectativa es tuya, y cuando viene este desenamoramiento y ya viene un amor real, pero es que tú, yo pensé que tú eras, tú pensaste. Así es. Yo solo soy un humano queriéndote conquistar, pero claro que tengo cola apestosa, y claro que hago mis sagas, soy un ser humano, y entonces ahí nosotros cometemos el error. Es importante aprender esto también, familia. Claro. ¿No? Que no hay ser humano perfecto jamás. La persona que tú veas cuasi perfecta es que no la conoces en su peor momento. Porque de verdad, sí, sí es cierto, hay personas que de manera consciente queremos sumar, hay personas que de manera consciente queremos ser optimistas, pero ojo, un optimismo real, ¿no? Un positivismo real. Víctor Frank lo llamaba optimismo trágico. También. Porque eso era, decía, bueno, la tragedia está, son cosas que no podemos cambiar, pero qué bonito sacar lo bonito de las tragedias, ¿no? Bueno, hablando de maestros, preciosa, ¿qué tal el maestro Jesús? Uf. Porque aquí, por eso me acordé, yo recuerdo, hay un pasaje en donde cuenta la leyenda que había un perrito muerto, y que toda la gente, no inventes, le aplastaron la cabeza, le aplastaron el cuerpo, no puede ser, y Jesús solo lo veía y decía, qué hermosa dentadura tiene. Ahí estamos hablando de un optimismo trágico. Claro. La tragedia está, yo no quiero que pase esto, yo no quiero ver un perrito muerto, pero sí puedo sacar la blancura de sus dientes. Es un optimismo trágico. Es que le restamos la esencia a las cosas cuando le damos el valor a lo trágico, ¿no? Le quito completamente el peso de la esencia, y ay, es que cómo murió, es que murió de manera trágica, es que no se lo merecía. Le sumamos como a mucho. Ándale. Y dejas de, ah, me encantaba su alegría, ok, ahí está en un cajón y brindo porque era una persona alegre y quiero reír en este momento porque era lo que le gustaba, ¿no? Eso, le damos esa como connotación, perdón, connotación o peso a la parte trágica, como que, como que gran, no sé cómo decirlo, si es una costumbre, una cultura, no sé, algo, que solemos darle como más peso a eso. Sí, sí, y dices algo muy hermoso aquí, buenas tanatólogas, familia, hablando de la muerte, siempre va a salir la muerte en este programa, definitivamente, y no es una onda, pero es que, de verdad, la muerte, amamos a la muerte. Así es. Sí, dices bien porque incluso, yo creo que sí es cultural, mi Beren, porque tenemos cierto saborcito en México para, es como cuando estás de pequeño y el diente lo traes flojo y estás, tiqui, 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 te duele, pero sientes rico esa salidita. La tentación. Ya es algo, ya es algo ahí que viene de la cultura. Así es. Y entonces, si la persona, por ejemplo, ahorita que pones este ejemplo, si la persona murió atropellada y quedó embarrada, lo digo con mucho respeto, quedó embarrada en el pavimento, la gente lo va a recordar por el que se murió embarrado en el pavimento a esta alegría y positivismo que tenía. Y fíjate, y voy a tocar otra parte, creo importante en los duelos, Viri, porque creo que también mucha gente disocia esa realidad de lo que la esencia de la persona. Sufren más por lo que se siente en la forma en la que muere que por la esencia de la persona que no está. Sí. Esa es una clave dentro de los duelos porque entonces dejaríamos de verlo con algo, con dolor. Así es. Hay una frase que me encanta, que dice que el dolor de haberlo perdido no opaque la alegría de haberlo tenido. Y hacemos mucho esto. Así es. Opacamos mucho esta alegría por este enorme dolor e incluso indignación. Porque si volvemos a este ejemplo, mi Bere, estamos con, me quiero quedar con el impacto de, murió embarrado este hombre, esta mujer que no se lo merecía, era tan positivo, pero quedó embarrado. Y otra, pero quedó embarrado, ¿no? O sea, todo aquello bonito, pero quedó embarrado. Entonces, sí, sí, es cultural. Y aquí también aprendemos mucho. Aquí también somos maestros, familia. ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo nos comportamos? Esta cultura viene de la enseñanza de los abuelitos, de los abuelitos, de los abuelitos, de los abuelitos, ¿no? Y este famoso también es que no hay dinero. Lo traemos desde Pedro Infante, Capulina. ¡Torito! Sí, claro. De hecho, la palabra torito se asocia a pobreza, ¿no? A dolor, a tristeza. A frustración. Sí, claro. Por eso hasta le ponemos el tono a torito y hasta lo agudizamos, ¿no? Sí, claro. Y lo sacamos en esos momentos trágicos. Así es. En donde la estamos pasando mal y nos sentimos traicionados por la vida. Decimos, ay, no, no. Es que así lo aprendemos, familia. Sí. Imaginemos, poniendo este ejemplo de Don Pedro Infante en esta película, era un carpintero. Así es. Y cuántas cosas no enseñó ese carpintero por medio de la película. Así es. Poniendo, por ejemplo, el torito, ¿no? Así es. Pero también, ¿cuántas creencias limitantes nos enseñaron a partir de este carpintero? ¿Cuántas cosas nos enseñaron como varones? Un Luis Aguilar y un Pedro Infante por medio de sus películas. ¿Cómo nos enseñaron a qué eran los hombres? Claro. ¿Cómo tenían que ser las mujeres? Familia, así también aprendemos. Y yo voy a regresar al otro carpintero, a Jesús otra vez. Curiosamente, y sin título profesional, académico, sin título económico, un apellido, solo su nombre, y si le quitas el nombre sigue siendo él. ¿Cuál maestro grandioso fue? Y pareciera que no le hemos aprendido mucho. Y vaya que enseñó. Sí. Y tiene enseñanzas en las enseñanzas y a veces nos hacemos sordos. Sí, completamente. Y fíjate que, espero no herir susceptibilidades, pero la enseñanza basada en la historia o en la vida de Jesús no tiene nada que ver con la cuestión de religión como nos la venden hoy. Eso está completamente distorsionado y yo creo que por eso la gente perdemos esa parte de estructura en la fe y demás. Pero si nos diéramos a la tarea a revisar la historia de Jesús, cómo se formó, quién fue, qué tanto hizo, qué tanto aprendió. O sea, démonos cuenta la falta de humildad del ser humano porque siendo él como él, se dedicaba a seguir aprendiendo, a ser un aprendiz. Y nosotros, desde el ego, desde la soberbia, somos maestros y hasta nos paramos el copete y andamos sorondos, aun cuando la cajeteamos. Sí, totalmente. Y eso es donde, en qué parte nos perdimos siendo una creación del propio maestro. Ay, me encantó lo que acabas de decir. Y agregaría también, bonita, en qué momento se nos olvidó aprenderle a ser resilientes, obedientes, incluso ante el dolor. ¿Por qué renegamos tanto del dolor? Es cierto, no nos gusta. Claro. Pero recordemos que él, calladito, se veía más bonito y hasta le decían en la hora de su juicio, no vas a decir nada, y él inmaculado. Sí. ¿Para qué hablaba? Así es. Estaba sentenciado. Lo que dijera iba a ser usado en su contra. ¿Para qué hablaba? Aunque él tenía la boca atascada de razón, lo digo con mucho respeto, tenía la boca atascada de razón, decidió. Y todavía en su último minuto decidía aprender. ¿Y enseñar? Y enseñar a base de... Hijo, aquí tienes a tu madre, madre, aquí tienes a tu hijo. Así es. Perdónalos porque no saben qué hacen. Y uno es así como de, ay, no, no los perdones. Ah, no, pero nosotros es, no te voy a perdonar porque, o sea... ¿Quién te crees para hacerme no sé qué cosa? Claro, claro, ¿no? Y a él no le hicieron cualquier cosa, me veré. Exacto, exacto. Híjole, no, cuántas cosas de verdad, insisto, somos, todos somos maestros. Qué hermoso tema. Vámonos con saluditos, mi preciosa. Sí, aquí vuelvo. ¿Algún saludito a quien quieras mandar? Saludos, pues no, a quienes nos están sintonizando en este momento, a Guanatos, a los radioescuchas, la gente que nos conoce, nuestra red de apoyo, a toda la gente que nos esté viendo. Así es. Pues besotes a todos. Tenemos a Jorge Eduardo Cruz, saludos para el programa de Evolución Constante, saludos especiales por su programa, y saludos a la maestra Pérez Mejía. Gracias. De Jorge Eduardo, muchas gracias, Jorge. Besotes, Manuel Coronado, saludos desde Tonalá para el programa de Vire Vargas. Muchas gracias, Manuel. Besotes a Tonalá. Diana Romero, saludos para Evolución Constante, saludos para Pérez Mejía. Gracias, Dianita. De este lado, tenemos a nuestro queridísimo maestro Nes, que por cierto, anda en las bellas brayas disfrutando. Saludos, besotes a los tres, que se ven guapísimos. Saludos, plebe. Se ven guapísimos. Nes, Mari, el papi de Nes, Don Nes, bueno, gracias a todos, porque a pesar de que están de vacaciones, nos andan vicenteando. Gracias. Tendenos una oleadita con lo fresco del mar. Ay, sí. Creo que está más fresco allá. Sí. Muy bien. También tenemos a Gaby, Gaby precioso. Gaby Valdés nos dice, wow, qué gran tema, se puso color de hormiga, ay, qué cosa. Ay, perdón. Saludos. Está bien, pero me encanta. Y me pone hormiguitas ahí. Felicidades, Viri Vargas, y a tu gran invitada. Ser maestro y alumno, una simbiosis perfecta. Un abrazo. Totalmente. Gracias, mi bello, Gaby. Besotes. También tenemos a Alfonso Márquez, Poncho. Qué gusto. Nos dice, buen tema, saludos a las dos. Muchas, muchas gracias, Poncho. Prepárate, esperemos que nos puedas acompañar en este programa también. Incluso ya está el tema que tengo, hijo. Luego te marco. Ah, dale, Ponchito. No, sí, es que no se lo puede perder. Bruno Navarro, mi precioso tornillo mayor, nos dice. Besitos, maestro. Pensar que el maestro es una categoría diferente a la del alumno, es algo totalmente impensable. Un maestro es un alumno que ha decidido compartir lo que sabe a los demás. Es la máxima expresión del alumno. Pues, sin duda alguna, el maestro es el ser que más tiene que estar aprendiendo. Hay que preguntarnos a diario, ¿qué tanto tengo ahora para enseñar hoy? Mientras la respuesta sea no lo suficiente, estamos por el buen camino. Saludos a ambas, en especial a mi preciosa Viri Vargas. Gracias, maestro. Precioso, besos, 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 muchos besos, que por cierto sí me dijo, me saluda Saberi. Ah, muchas gracias, gracias, maestro. Entregado el saludo. Sí. También tenemos a Ricky Ricardo Zóñiga, precioso, que tiene un podcast precioso llamado Simpatilla. No, no, es una chulada. Ah, pues vamos a escucharlo. Nos dice, saludos para ambas, muchas gracias. Y es difícil ser maestro, y más cuando la misma vida te hace aprender a la mala. Ay, sí, mi amor, precioso. Totalmente. Y es que, ¿sabes qué? Que nosotros, insisto, de repente podemos ser medio de orejones, y de verdad a veces no aprendemos de otra forma. A veces nos creemos como dueños del mundo, nos creemos, bueno, superiores a no sé qué, y de repente nos dan nuestros bajones de ego. Incluso lo que dice el comentario es, ¿qué tanto yo creo que le puedo aprender a alguien por solo verlo? Tan solo el juicio del perfil que tiene. Así es. Y resulta que su historia de vida te va a dar un sacudidón a nivel maestría que le puedes aprender muchísimo más que lo que puedas obtener en un título profesional, ¿no? Tienes toda la razón. Y veré, ¿cuántas veces no hemos visto personas, de verdad, lo digo con mucho respeto, personas en situación calle? Así es. Que tienen una filosofía. Total, ¿eh? Yo he visto. Que te quedas así como de, a ver, otra vez. Desapegos. Repítame eso. Sí, desapegos. Una historia o un interés ante la vida, y dices, es que vives en la calle, ajá, pero ¿y si nos quitaran todo lo que tenemos? ¿Qué seríamos? ¿Quiénes seríamos, no? Esa es una gran pregunta. Cuando te dicen, llegaste sin nada, te vas sin nada. Así es, te vas sin nada. De hecho, no tienes nada, nada nos pertenece. ¿Por qué entonces nos creemos dueños de todo conocimiento, de todo juicio, de todo entendimiento, que yo creo que tengo la razón absoluta y no? Entonces, bien decía el maestro Bruno, cuando creemos que ya no tenemos nada que aprender, entonces, pues ya. Ya bailamos. Ya, pues sí, mejor nos morimos, ¿no? Y precisamente, ahí es donde entra esta evolución, ¿no? Esta evolución constante. Seguramente a ti en el consultorio te han dicho, mi bere, ¿cuándo se acaba esto? Uf. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo me va a dar de alta? ¿Cuándo me va, cuándo voy a dejar de aprender? ¿Cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Cuándo voy a, a ver, corazón, estás vivo? Sí. Es necesario que te duela. Parte de la evolución. Así es, es parte de esto, de este proceso y necesitamos que te duela. Si estás pasando por algo triste, es normal que te sientas triste. Sí. Si estás pasando por algo muy feliz, pues es normal que te sientas feliz. Claro. Si estás pasando por algo angustiante, pues es normal que sientas angustia. Otro gran maestro, mi bella Viri, nuestro cuerpo. El cuerpo te está avisando cuando algo no está bien y no le hacemos caso. Y habita dentro de nosotros y no le hacemos caso. Todavía aguanta. Sí, y creemos que es por otra circunstancia. Y el gran maestro absoluto sí te dice. Sí, te dice, me duele la cabeza. Descansa. No, sí aguanto, sí aguanto. Nada más este y ya. El todopoderoso sale. Y entonces es, no necesitas más café, necesitas dormir. No, o sea, para empezar. Y no lo escuchamos. O no necesitas llorar, necesitas pedir un apapacho. Porque también creo que eso se vale pedir, ¿no? Y a veces. Nos cuesta mucho trabajo pedir. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero también esa es otra parte del aprendizaje. Pedir. Y es que nos enseñaron, volviendo a lo cultural, nos enseñaron al que pide es porque está necesitado y es malo ser necesitado porque lo asociamos con la lana. Así es. O sea, una persona que es pobre, es mal vista, entonces nosotros no somos pobres. Hija, no pidas. No pidas dinero, no pidas apapacho, no pidas amor, no pidas explicaciones, no pidas nada. Llore para adentro. Entonces, así es. Porque si tú pides, entonces estás diciendo que nosotros no tenemos. Y qué vergüenza no tener. Claro. Entonces, también eso es cultural y lo hemos aprendido. Entonces, qué padre poder ser maestro y ser alumno y desaprender esas creencias limitantes que ya no nos sirven y tener esta humildad apertura de poder decir como que esta ya no, pero esta como que me cuadra. A ver, otra vez, échamela para acá, ¿no? Y entonces, a lo mejor hasta me la tatúe en el alma y digo, a partir de hoy ya no tengo esta creencia, por poner un ejemplo, todos los hombres son malos. Bueno, eso lo aprendí, pero ya no me sirve. Entonces, desaprendo, todos los hombres son malos y me tatúo, no todos los hombres lastiman. Así es. Qué diferencia. Y a lo mejor hasta lo siento, Sanador. Las frases tal cual, Viri, el poder que le das a las palabras y cómo las usas en tu favor o en tu contra. También esa es otra cosa que desde nuestra mente, ¿qué tanto somos aprendices o somos maestros de nosotros mismos? ¿Cómo me hablo? ¿Qué me digo? ¿Qué me digo? Esto es importantísimo. Familia bonita, recordemos, emociones y sentimientos. Las emociones, cuestión de segundos, mi Bere. Así, me sentí enojada. Ya, estoy enojado. Se vale estar enojado. Claro que estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Por esto, por esto, por esto. Se fue el enojo. Así es. ¿Qué hace que duremos encabronados por años? Lo que me estoy diciendo. Claro. Los pensamientos. ¿Qué me estoy diciendo? Ah, pero es que me hizo. Ah, pero es que yo no merecía. Ah, pero... Y entonces mantienes vivo ese enojo. Pero tu enojo, o tu felicidad, o tu alegría, o tu tristeza, o tu miedo, duró cuestión de segundos. Fue rápido. Te dijo, aguas porque por ahí no está padre. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Y en el momento en el que pasa el peligro, se fue el miedo. Totalmente. Pero tú sigues, y sí, y sí me encuentro esto, y sí debajo de la cama hay, y sí apago la luz, y sí prendo la luz. Esto es lo que mantiene viva esa emoción, ese sentimiento. Entonces, yo decido que estoy diciéndome que qué diálogo interno tengo para poder seguirme jodiendo o seguir sanando. Así es. Acordémonos que una cosa es curar y otra cosa es sanar, Beren. Así es. El que me cura es el de afuera. La que sana soy yo. Entonces, un buen pensamiento, un buen diálogo interno te puede sanar. Sí. El otro no te puede curar. Eres tú quien te puede sanar a ti mismo. Así es, totalmente. Y creo, también es la cuestión de qué tanto soy fortalecido espiritualmente ante estas emociones, sensaciones, pensamientos. Y me voy y me junto con los mejores maestros que yo creo que tengo en ese momento, y entonces me puedo volver todavía más robustecido, más fuerte. O me junto con los que no quieren salir del hoyo, y bueno, entonces me quedo y decido continuar con esa parte. Sí tenemos la oportunidad de ver hacia dos lados, pero también tenemos la oportunidad de decidir hasta cuándo quiero ser maestro y cuándo quiero ser aprendiz, o si todo el tiempo quiero serlo de ambas partes. Sí, qué tan necio soy, ¿no? Porque hay gente que de verdad no tiene ganas de aprenderte y a veces queremos meter la lección a fuerzas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a adoctrinar, a lastimar, ¿no? Hay una ley, ¿conoces la ley del 33%, Beren? No. Ahí te va. Yo ya lo he platicado muchas veces en el programa de Juntos, creo que es la primera vez que lo vamos a decir en el de Evolución Constante. La regla del 33%, para tener un buen equilibrio es importante juntarnos con personas el 33% abajo de ti, lo digo con mucho respeto y sin ser despectiva. Es decir, que estén abajo de tu nivel económico, social, cultural, etcétera, ¿no? Ok. El otro 33% con el que convivas a tu nivel. Ok. Y el otro 33% hacia arriba. Correcto. ¿Para qué? Con el de abajo puedo ser muy agradecida con el de arriba, con Dios. Gracias por darme la oportunidad de ayudar. Gracias por darme la oportunidad de compartir, de convivir. Ajá. Con el de en medio me siento muy cómoda porque, pues, vamos a los mismos lugares, pues, cada quien paga lo suyo, todo mundo está en paz. Y con los de arriba, pues, puedo sentirme inspirada. Puedo sentir que estoy aprendiendo, que quiero más. Ajá. Y en su momento, en este equilibrio, vas a subir a ese nivel que ya va a ser tu medio, como ahorita lo comentabas, ese nivel que veías arriba ya va a ser tu zona de confort y vas a tener ahora otra vez 33% abajo, 33% arriba. Ok. Si solamente convivo con los de abajo, me voy a sentir utilizada. Claro. Me voy a sentir que todo el tiempo se están aprovechando de mí porque me piden, me piden, me piden, me piden, me piden. Pero, pues, ¿por qué me piden? Sí. ¿Por qué tengo? Pero lo que tienes también se acaba si no lo, si no lo produces, ¿no? Entonces, si solamente convivo con los de abajo, me voy a sentir utilizada. Si solamente convivo con los de medio, ya me estanqué. Ok. Ya no estoy creciendo. Y aparte, pues, tampoco estoy ayudando, ¿no? Y tampoco estoy inspirando, pues. Y entonces, si solamente convivo con los de arriba, todo el tiempo puedo caer en la tentación de envidiar. Ok. Es que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, voy a estar pidiendo todo el tiempo porque siempre hay hacia arriba y siempre hay hacia abajo, ¿no? Correcto. ¿Cómo escuchas esto, mi Beret? Grandioso, fíjate. Incluso yo en mi cabeza lo traigo o lo conformo como el círculo de los cinco. Ajá. Para mí el círculo de los cinco es precisamente tu entorno, hablando de quién te forma, con quién te juntas, con quién o a quién admiras o a quién quisieras ser. Y de acuerdo a cómo te mueves desde esta parte sin dejar de lado de quién te formó o incluso quién no quiere salir de su hoyo, porque también es otro maestro. Por supuesto, alguien que decide quedarse de manera patológica porque no lo identifica, porque es inconsciente, por lo que sea, sigue siendo un maestro, por supuesto. Entonces. Y tiene que ser respetado. Por supuesto, claro, claro. Pero sigue siendo un maestro. Totalmente. Más bien es, hay de uno donde no le aprendas algo a una persona así, ¿no? Es que no quiero para mí, pues sigo, sigo aprendiendo. Ok. Entonces. O porque me saca roncha si me saca roncha. Claro, entonces que tengo que trabajar, que algo no me, no me gusta de ahí o creo que no me gusta, pues se parece mucho a algo que tengo, ¿no? Así es. Entonces, para mí es, yo lo traduzco a esta parte del círculo de los cinco. Soy el cinco por ciento del promedio de lo que me, de las personas con las que me, con las que me junto. Así es. Que tanto ese cinco por ciento lo quiero crecer al frente, atrás, a los lados, para entonces tener la evolución, ser maestro y ser aprendiz. Sí, 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 me encanta, me encanta. El cinco y el treinta y tres, como quiera. Pero, pero súmese. Es correcto. Súmese como quiera. Tenemos también a Horacio Hernández, el precioso Horacio. Horacio, un saludote. Prepárate tú también, Horacio, para que vengas, por favor, será un placer tenerte por acá. Mi Ricky también, Ricky Zúñiga, ya lo tendremos por acá. Nos dice Horacio, saludos y bendiciones. Aquí estamos pendientes. Muchas gracias. Gracias, Horacio. También abrazotes a la bella Adi, como no, con mucho gusto. Y déjame ver si por acá tenemos saluditos. También tenemos a, hola, mami, saluditos a esta nueva emisión de Evolución Constante. Hoy con una excelente invitada y excelente tema. Les está saliendo súper bien. Les escuchamos, mis hermanos y yo, desde Guanatos. Ay, precioso. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, mi Vera. Entonces, aquí estamos viendo, repito, esta capacidad que tenemos, pues, prácticamente desde que nacimos estamos aprendiendo y, pues, nuestros primeros maestros, pues, son nuestros papis, ¿no? Y que nos van a enseñar, pues, lo que saben, ya sea con palabras o con ejemplo, como bien decías. Y nosotros, a partir de que somos conscientes, pues, estamos recibiendo lo que queremos recibir y lo que no querramos, pues, de todos modos, la vida dice, ¿cómo que no? Y ahí te lo avientan, ¿no? Así es. Como hace ratito decía mi Ricky Bello, cosas que no quieres, pues, de todos modos, nada más tú decides si aprendes o si sigues haciendo berrinche y con el ejemplo también. Entonces, es como una breve resumen de lo que hemos visto. ¿Qué más quieres sumar a esto, mi Vera? Pues, nada, Viri, realmente el sí tener en la cabeza que las respuestas vienen de adentro. Sí es bueno asistir a terapia, por supuesto, porque es una ayuda, es una guía, pero del fango solamente te vas a sacar tú si quieres. Entonces, las respuestas vienen adentro. Muchas veces solamente es como el rompecabezas, ¿no? Que alguien te guíe para que te diga cómo acomodar tus piezas hasta que lo logras. Pero en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra fortaleza, existe un gran maestro que no hay que dejar de ver. Todos los días, en todo momento. El hecho de que nos creamos aprendices no significa que no vayamos a caer precisamente para convertirnos en maestros. Debimos haber tenido varias caídas. Sí. Sí. De otra forma, no podríamos ser maestros, ¿no? De ahí vienen las historias de vida en el que sí le puedes aprender a alguien de quien menos te puedas imaginar. Pero también es cierto y creo yo que para que evolucione uno o seas maestro también no necesariamente tiene que ser a través del sufrimiento o del dolor. Puede ser también a través de cuánto me quiero, cuánta capacidad tengo para seguir y con esta humildad seguir aprendiendo y ahora sí, lo que sé, lo empiezo a multiplicar para que le llegue a alguien más. Porque entonces, si soy aprendiz, tengo la obligación de ser un maestro. Con esta conciencia. Sí, por supuesto. Porque entonces jamás sería maestro si solamente me adquiero el conocimiento y me lo dejo para mi beneficio. Así es. Entonces, dejas de ser un maestro. Sí, y dejas también de aprender. Sí. O sea, te cierras totalmente al yo ya sé, pero tú que me vas a venir a enseñar como lo deseamos hace ratito. Y dices algo bien padre, bien importante. A veces, cuando llegan al consultorio, llegan con esa intención de solucioname la vida. No, yo no vivo tu vida, yo no sé quién eres, yo no sé tu formación. Las respuestas las tienes tú. Vamos a descubrirlas, vamos, yo te ayudo, yo te ilumino el camino, pero es importante que saques dentro de ti las respuestas. Vamos a ver algunas opciones, pero solamente tú sabes las respuestas. Totalmente. No podemos darte estas piezas del rompecabezas porque no las podemos crear. Tú ya las tienes dentro. Si eres, por poner un ejemplo, un rompecabezas de mil piezas, las mil piezas las tienes tú. Tal vez algunas las perdiste en el camino. Así es. Tal vez algunas las tienes por ahí y no las has visto. Pero tú tienes esas mil piezas. Tú eres un rompecabezas de mil piezas. El terapeuta no te las va a dar. Totalmente. Porque no tiene, esa cajita del rompecabezas venía contigo, no conmigo. Tú me pasas el rompecabezas y juntos jugamos con esas piezas. Pero las piezas se llaman bere, las piezas se llaman biri, las piezas se llaman tú. Entonces, cuando yo voy con un terapeuta, con un acompañante, no puedo pensar, creer, imaginar que me va a formar él, me va a dar él, me va a solucionar la vida. Porque esto es totalmente falso. Es importante decirlo así, tal cual. Sí, así es. Sí, y las personas que van en este sentido, pues, van a quedar muy desilusionadas, corazón. La verdad, ustedes son los que tienen estas piezas. Ay, mi Vera preciosa, pues, se nos está acabando el tiempo. Aquí podríamos seguirle porque la plática está muy, muy interesante, muy buena. De verdad, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Es un placer tenerte por acá. Amo tus programas de Anestesia Vespertina. Gracias. No se los pierda todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y noche. Pues, bueno, aquí está Bere por la mejor radio por internet, que es Guanatos FM. ¿Con qué te quedas y con qué quieres que se quede el público, Bonita? Pues, desde el deseo de Bere, desde el deseo y el pensamiento de Bere, ojalá, ojalá puedas encontrar que todas las personas que han pasado por tu vida y que en algún momento hayas creído que te generaron dolor, que los veas como unos maestros. Yo sé que lo que digo suena a cliché o a, ay, sí, Bere, ¿cómo crees si esta persona vino y me destrozó y me hizo añicos? Pero sí, sí son grandes maestros. Cuando logras verlo desde la parte consciente, agradeces después que esas personas hayan llegado a tu vida. Y una vez que aprendes a dominarte, entonces, ojalá también puedas darte para los demás, porque todos en algún momento, al paso, estamos siendo maestros, para bien o para mal. Al cómo sí o al cómo no. Así es. Muchas gracias, mi Bere. Gracias a ti, Bere. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Me encanta como te comparte. Sabes que te quiero y te admiro muchísimo. Gracias, este es tu programa, precioso. Para mí, tú eres una bella maestra, perdón que te interrumpa, por ahí veía un post y decía, exacto, así describen a Viri, sanadora de almas, de espíritus, de mentes. Y eso no lo ataño a una responsabilidad, sino al, soy maestro por lo que soy, por lo que hago, por cómo me veo y por cómo me coordino. Y eso eres, Viri, yo te agradezco. Al contrario, cuando me dijiste, te invito yo, sí, claro, yo quiero aprender precisamente de estos maestros tan bellos que me ha tocado conocer a lo largo de estos últimos seis años y ojalá que no se acaben esos maestros. Gracias, Viri. Gracias, Viri. Pienso lo mismo de ti, de verdad. Te quiero y te admiro muchísimo. Gracias. Gracias por ser la maestra de tantos y también de una servidora. Gracias. Gracias, bonita. Y, pues, bueno, familia bonita, gracias a ustedes también que han sido nuestros maestros al cómo ser, al cómo no ser. Gracias también por permitirse ser alumnos del cómo ser y del cómo no ser. Muchas, muchas gracias. Y, pues, bueno, agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Juanatos FM, que nos tuvo al aire, por supuesto, a usted el favor de su atención. Familia bonita, si usted cree que conoce a una persona porque convivió con ella hace un año, déjeme le digo, ya no la conoce. Porque esa persona no es la misma, ni usted tampoco lo es, porque todos estamos en evolución constante. Y no me queda más que desearle éxito rotundo, salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero. Cuando pueda, tenga descanso placentero. Y acuérdese que no está solo. De este lado está mi berebella. Gracias. De aquel lado está Isla, de aquel lado están ustedes. Y de este lado estoy yo, Viri Diana Vargas. Viri pa' los cuates. Estamos juntos en esto, en evolución constante. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias por habernos acompañado. Y no olvides, el crecimiento no es lineal y nunca termina. Seamos más para servir mejor. Su amiga y servidora, Viri Vargas. La próxima. Gracias. Gracias.